¡Suscríbete al canal! ¡Venga! ¡Álvaro! ¡Sigue por aquí! ¡Por aquí! ¡Por encima del fraguete! ¡Aquí! 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 ¡Buenos días! ¡Bienvenidos al gusto mío! Y ustedes dirán, ¿por qué estoy así? Porque estoy escondido desde el animal más fiero que hay. Y no es nuestra directora. No, no, no. El animal más fiero que hay en este programa es la vaca. Sí, la vaca que ustedes han visto en la cabecera. Esa vaca que va volando a todos lados. Pues me está persiguiendo. Pero creo que ya puedo salir porque creo que le he dado esquinazo. Acompáñenme. Acompáñenme a ver si de verdad me la ha quitado de encima. Sí, sí. Por fin. Por fin. Por fin se marchó. ¡No! ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡Socorro! ¡Socorro! Es que es una vaca asesina. Una vaca que me va chorreando leche cada dos por tres. Y como pueden ver, yo tengo que presentar el programa impoluto. Y no puede ser así. Otra vez se fue. Otra vez se fue. Se marchó. ¡Ah! Tranquilo. Bien, bien. Y ya puedo estar tranquilo porque ya tenemos a nuestro invitado de hoy. Señoras y señores, ¿a quién? Un amigo que nos viene a cocinar un plato que se llama arroz caldoso con almejas cantarinas. Él es nuestro amigo Ardiel Salla. ¡Buenos días! Buenos días, Matías. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Pues mira, bien preocupado hasta hace un momento. ¿Qué tal? Preocupado porque me estaba persiguiendo la vaca de la cabecera del programa que me estaba volando y persiguiendo. Oye, ¿y esa guitarra? Porque la música manzala fieras. Luego te lo explico. Oye, pues perfecto. Pues perfecto. Mira, bien. Nos va a servir de ayuda. Nos va a servir de ayuda. Pero lo que nos va a servir de ayuda, lo primero Ardiel es, mientras nos lavamos las manos y te pongo el de la tal, que nos presentes el plato que nos vienes a cocinar hoy. Vamos a hacer un arroz caldoso. Vamos a cocinar arroz caldoso con almejas. Cantarinas luego. Yo digo, digo, me encanta lo de cantarinas. Y encima apareces tú con la guitarra. Pues perfecto. Sí, luego nos echamos unos cantos. No te preocupes. Primero nos lavamos las manos tranquilamente. Sí, señor. Oye, pues mira. Estás diciendo tú lo mismo que le digo yo a todos los invitados cuando vienen. Lávense las manos. Yo es que yo veía arguiñano desde mi casa. Sí, pero ahora desde que está el gusto es mío. Lo veo, por supuesto. Hombre, así que mira tú. Vamos a ver. Mira, y este plato del arroz caldoso, hombre, yo no sé, te veo joven, pero un arroz caldoso creo que es un plato atrevido. Lo aprendiste en una enciclopedia, en un cursillo, lo tienes en la Play y te lo estás aprendiendo. En internet, en internet. Me bajé la receta de internet. Yo la verdad que llevo mucho tiempo, pues a mí me gusta cocinar bastante, me gusta, me gusta, pues bueno, eso, aparte de cantar. Pero hoy tu vida empieza a cambiar, porque ya se olvida internet. Olvídate de la Play, olvídate de todo. Porque desde hoy, bueno, desde hoy, desde ya, desde que empezamos, el gusto es mío para todos ustedes. Hoy Ardiel Salle nos va a cocinar arroz caldoso con almejas. Y para eso necesitamos, Ardiel. Nuestros ingredientes, pues tenemos, tenemos una cebolla, tomate, pimiento rojo y verde. Indiscutiblemente podemos utilizar... Ambos dos. Ambos dos. Unos dientes de ajo. El ajito que está por aquí. El ajito que está por aquí. También que está escondido de la vaca. Por supuesto. Por supuesto, el arroz. El arroz. Un poco de sal. Pimentón dulce. Colorante alimenticio o azafrán. Las almejas cantarinas. Eso. Y aquí tenemos un poco, yo voy a utilizar esta vez, un fumet de pescado. Un fumet, sí. Que hecho, pues, lo podemos tener hecho de otra manera. O también podemos utilizar agua. En este caso, vamos a utilizar lo que es el fumet de pescado, que se hace con una cabecita de pescado, un poco de cebolla, un poco de perejil. Hacemos un caldito de pescado. Exactamente. Hacemos esa reserva ahí. También podemos tener comprado y ya hecho esos que vienen de Tetravi, que están riquísimos. También. Pero como a nosotros nos gusta, natural, y haber aprovechado de todas las recetas que hacemos, pues tenemos ese caldito de pescado. Y el aceite de oliva, que también lo usaremos para el sofrito. Y lo primero que necesitamos es un caldero, ¿no? Un caldero, pues mira, aquí mismito. Ese es ese. Este, ¿te parece bien? Le pones un chorrito de aceite. Sí. Y yo mientras tanto... ¿Me la alcanzas, por favor? Voy a ir cortando poquito a poco la cebolla. Vale, pues perfecto. Mira, avísame cuánto de aceite, Ardiel. Un poquito más. Vamos a hacer... Vale, ahí está, perfecto. Ahí está. Vamos a hacer un sofrito. Yo creo que la base de un buen arroz siempre está en el sofrito. Porque sin un buen sofrito y sin arroz no podemos hacer un buen arroz. Evidentemente, evidentemente. Y si, por ejemplo, sin arroz no podemos hacer un buen arroz. Y sin invitados no podemos hacer el gusto es mío. ¿Y por qué? Porque Ardiel un día nos vio aquí por la mañana y dice... Yo sé, hace un montón de cosas. Yo quiero enseñarle a Matías cómo hacer mi arroz caldozo. ¿Y qué hizo? Pues nos llamó al 902-022-288 y se viene aquí. Y lo más maravilloso es que aparte de hacernos cocinar, después no se lo pierda porque también nos va a cantar algo. ¿Con las almejas cantarinas? Hombre, con el decoro de las almejas cantarinas. A ver, ¿en qué te puedo ayudar yo? Yo tengo el aceite calentando. Pues puedes ir, mira, te voy a dar otro cuchillo y puedes ir cortando o pelando los tomates. Venga, vale. Poquito a poco. Pues aquí tenemos esos ahí que ya están medio pelados. Yo te lo voy a pelar entero. ¿Te parece? Espéralo entero, sí. Te estaba oyendo antes. ¿Qué te pasaba? Que estaba yo ahí ensayando detrás. Que estaba la vaca de la cabecera del programa. Yo iba a tantos programas con nosotros que ya se ha vuelto media loca. Y me estaba siguiendo, me estaba con una confianza como, yo qué sé. ¿Sabes? La vaca de... Yo tenía una vaca blanca, yo tenía una vaca blanca que se quería casar. Y estaba comprometida. Y tú ese tipo de canciones no las cantas, ¿verdad? No. Porque tú eres cantautor. Yo soy cantautor, efectivamente. Pero no ese cantautor típico de que mi novia me dejó, me cortó las venas o me cortó la cebolla. Yo las venas se la cortó la más. Las lágrimas ahora son de la cebolla, no son de la música que hago. Yo me considero un cantautor un poco más moderno, ¿no? Así, tipo Pedro Guerra, tipo Ismael Serrano. Esos cantautores que van acompañados de muchos músicos actualmente. Aunque, obviamente, como puedes ver, voy con mi guitarra y mi voz por diferentes bares. Y mira, y tú vas con zapatos porque últimamente veo a los cantautores que van todos descalzos. ¿Qué pasa? ¿Que no ganan ni para zapatos o qué? La verdad que la música está bastante mala. Pero bueno, pero estamos de enhorabuena porque ahora mismo hay una jornada de cantautores nuevos. Pues estás tú. Sí, muy bueno. Está Diego Ojeda. Está Sergio Alzola. Uy, hay mucho. Luis Quintana. O sea, es que tenemos un montón. Gracias a Dios. En Canarias, la verdad. Como cocineros, que desde que salió El Gusto es mío están siendo cocineros hasta debajo de las piedras. Oye, oye, que sí, que yo sé de más de uno que se hacen unas recetitas. Sí, pues ya sabes, mándalos para acá, que hagan lo mismo que hiciste tú. Oye, mira, este, este, el... El tomate se está... Es que se está despedazando, mírame. Pero ¿qué forma es esa de descortar el tomate? Mira, no, 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 es que venía hueco por aquí. Fíjense, mira cómo venía hueco el tomate, mira. Qué raro. Son los tomates de la tele. No, voy a devolverlo, voy a devolverlo, porque este tomate viene de donde todo el mundo. Vienen desde el mercado. Del mercado. ¿Cómo está el aceite esa? El aceite está amarillo. Mira, es que no se te ponga... Está ahí cogiendo calorcito. Está cogiendo calorcito. Vamos poquito a poco. Oye, el tomate, ¿cómo tengo que picarlo? ¿Así como lo estás picando tú ahora? La cebolla. El tomate, con que lo partas en cuatro, eso va a ser suficiente. Eso es complicado. No, no. Eso es complicado, porque yo, cuando me dices en cuatro, no sé en cuántas partes me sale. Le das dos cortes, uno así y otro así. Y ya está. Vale, tenemos la cebolla, bien picadita. Mientras más pequeño cortemos las cosas... Mejor, porque se notan menos pedazos, ¿verdad? El tomate se va a deshacer solo. Este ya sí, Mori, ¿ya lo decís yo? Imagínate. Venga, tenemos estos cuatro tomates aquí. Con medio pimientito yo creo que va a ser suficiente. Este pimiento es bastante grande. Sí. Con esto lo apartamos. Oye, ¿cómo se nota que los tomates que cortaste tú antes estaban en mejores condiciones que los miembros? Estos tomates, ¿sabes lo que me recuerda? Cuando te pides una sandía y después está todo ahí así como de... Que es casi agua. Mira la sandía, qué rico. Pues me recordó lo mismo. Bueno, a ver, estamos entonces ahora troceando la cebolla, troceando los tomates. Troceamos poquito a poco. Y troceando el pimientito verde. Yo le voy quitando esto blanco que ustedes ven aquí, que a mí no me suele gustar, la verdad. A mí tampoco. Poquito a poco. Yo se lo voy quitando. Vamos aquí a la basura, todo tiene que estar siempre muy limpito. La verdad que tienes una cocina maravillosa, Matías. Hombre, que se está maravilloso. Me voy a venir más a menudo por aquí. Claro, vente más a menudo. Oye, por ejemplo, estamos utilizando estos tomates, pero podemos usar cualquier tipo de tomates para este plato, Ardiel, o para salsa, para ensalada. Lo mejor que sean tomates estos de salsa, que son los tomates gordos y rojitos. Ajá. Sí, los tomates cherry son muy chiquititos y no nos van a servir. Sí, anda. Y tenemos que ponerle, pues, tretocenas. Y vamos a necesitar muchos tomates para eso. No. Y sí, esos son los perfectos. Tomates de ensalada, que estén bien rojitos, bien rojitos. Tú vas a la plaza y le dices al de la plaza. Y me pones cuatro o cinco tomatitos, pero que estén duritos y bien rojitos. Pues bueno. Pues el aceite ya está caliente, Ardiel. Pues vamos echando entonces la cebolla. Venga, perfecto. Oye, otro. Mira, ahora te enseño una técnica yo para no tener que arrastrar la tabla. A ver. Ay, mira. Déjame un fondito de cebolla ahí, que te digo yo como lo que tenías que haber hecho. Mira, eso mismo. Mira. Tú dejas la tabla donde estabas. Mira. Tú haces así. Y así nos arrastras la tabla. Pues mira, así aprendo algo yo. ¿Ves? Así que todos los días se aprende algo nuevo. Y en el gusto es mío. Aprendemos no uno, sino un montón de cosas. Venga, ya tenemos las cebollas sofriéndose. ¿Qué más, maestro? Con una palita que creo que tienes por ahí. Pues mira. Dale unos meneitos. Venga. Yo voy cortando el pimiento. Perfecto. Que aquí vamos a jugar con los dos pimientos, con el rojo y con el verde. Sí. Hombre, la verdad que yo siempre le pongo uno de cada, porque el pimiento rojo al ser un poquito más dulcito, pues siempre le da un toque más diferente. Perfecto. Oye, por ejemplo, ¿y un pimiento amarillo también le podemos echar? ¿Pimiento amarillo? ¿Ya, total? ¿Para obtener colores? Sí, pero yo no abusaría tanto del pimiento amarillo porque también es más dulzón todavía. ¿Ah, sí? Y se queda un toque... A mí el amarillo no me gusta mucho. Bueno, pues venga. Pues seguimos ahí. Te voy ayudando con los ajos, por ejemplo. Vale, voy peleando los ajos. Primero, el truquito. Le das un toque con la mano. Ese, mire, mire, mire. Ese. Tú sí que sabes, Matisse. Dios mío. Muchos programas ya. Si es que anda que no llevo yo programas del gusto, es mío a mi espalda. Ay, Dios mío. Unos cuantitos. No sé si muchos, pero unos cuantitos llevo. Siento, siento. No, yo no lo siento. A mí me encanta. Oye, ¿cómo te iniciaste tú en el mundo de la cocina? Y después nos cuentas en el mundo de la música. Pues primero, el mundo de la cocina, pues la verdad que siempre en mi casa hemos... Mis padres separaron hace muchos años y yo he tenido que ayudarse a mi abuela. Bueno, las abuelas. Un beso a todas las abuelas. Un beso a todas las abuelas. Que más que abuelas son madres. Y tuve que ayudar siempre en la cocina. Mi madre trabajaba, mi abuela estaba en casa y la pobre no podía hacer muchas cosas. Y como yo estudiaba por las tardes, pues el niño le tocaba hacer de cocina. Ah, ¿sí? De pinche de cocina. Yo empecé de pinche, obviamente. Luego fui subiendo. Como yo, como yo. De escalafón. Y siempre ayudaba a mi abuela. Ah, pues un poquito de no sé qué. Córtame esto. Házmelo otro. Y así me fui quedando con la copla, básicamente. Sí, ¿no? Te vas quedando con... Y aprendí, pues, desde freír un huevo hasta hacer un caldo de pescado. Y un arroz caldoso. Un arroz caldoso. Con almejas cantarinas como lo que estamos haciendo hoy en El Gusto es mío. Pues mire, ya tenemos hasta el ajito picado aquí. A ver, muy bien. Mira, fue bien, Matías. Muy bien. ¿Qué te crees? ¿Algo ha entendido? Te voy a contratar. Te voy a contratar. ¿Qué vamos echando aquí? Y lo que yo termino de cortar, esto por aquí, este no me gusta. Mira qué colorcito está cogiendo la cebolla, Ardiel. Mira, pues justo. Ahora es el momento exacto. Ponemos el ajo, el tomate. Yo termino de cortar rápidamente aquí este pimiento y el rojo. Vale, pues mira, pues le ponemos todos los ajitos aquí, troceados, que ahora los separo. ¿Y todo el tomate? Todo el tomate, sí, sí, todo el tomate. Un sofrito tiene que tener un buen tomate. Un buen tomate, que en este caso va a tener un par de buenos tomates. Un par de buenos tomates, sí, señor. Ay, Dios mío. Oye, lo que me encanta es que cada vez hay más gente joven iniciándose en la cocina. Por suerte, por suerte. Lo acabas de decir tú, si no es por obligación, pues porque le vaya gustando. Porque mucha gente empieza por obligación y después esto le encanta y dice, pues vamos a seguir, ¿no? Cuidado, ten cuidado, que no se te... Sí, ya voy, ya voy. De las manos. Sí, porque se me quedó pringada. Yo sigo cortando bien el tomate. Ponemos también el... Vete poniendo tú, y así yo termino de hacerlo rápidamente, este... Lo voy poniendo aquí también, venga. Sí, con esa maestría que tú tuviste antes, que yo no la tuve tanto. Venga, vamos a poner los pimientitos. Y aquí estamos echando el sofrito. Hemos puesto la cebolla primero. Primero la cebolla. Después los ajitos. Después el ajo. Los tomates. Y ahora el pimiento verde. Y el rojo. Y el pimiento rojo. Y vamos a esperar un ratito hasta que esto se haga bien, así. Ardiel, lo del orden que acabamos de decir nosotros es aleatorio, ¿no? No es que tenga que hacerse así. No, a ser posible, primero... La cebolla tarda un poquito en dorarse. Por eso la pusimos primero. La pusimos primero. Luego se debería poner el resto, porque el pimiento se hace en un momentito. Pero la cebolla sí es necesario que la pongamos toda primero. Eso. Pues mira cómo está aquí. Y el tomate cómo va cogiendo también. Dale unos meneos bien. Échale una pizca de sal también para que vaya cogiendo. Sí, una piquita de sal piquita que tenemos ahí. Sí, con una puntita. Toma, te lo acerco. Venga. Pómenla. Venga, échale tú, ya que estás ahí. Una puntita. Mira. Oye, nada. Me encantó la forma de tirar la sal, Ardiel. Porque fue como que te lloró y después... Tengo un arte, tengo un arte. Que si tienes un arte. El arte lo vas a demostrar después. Ahora el pimientito rojo. Venga. Oye, mire, otra cosa no, pero color está cogiendo el plato. Sí, el plato tiene un color. Mira, ¿sabes lo que...? Mira, estoy haciendo yo un pase de... Que si fuera torero ya tenía un quite que no vea. ¡Ole! ¡Ay, Dios mío! Seguimos. Un buen sofrito, bien ahí, que vaya cogiendo cuerpo. Yo sigo cortando... Hay que cortar... La verdad que para el sofrito hay que cortarlo bien, 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 bien chiquitito. Así como... Bien chiquitito, sí. En taquitos, en taquitos. Pero y al que nos gusta encontrar, yo qué sé, por ejemplo, tú lo cortas para eso, para que no se encuentren trocitos ni tropezones por ahí. A mí no me importa encontrarlo. Hombre, si a ti no te importa, pues mientras más grande... Esto como todo en la cocina. La cocina, como la música, es como un poco de jazz. Así. Tienes que hacer... Dejar fluir tu imaginación. Improvisar un poquito. Efectivamente, que hay que improvisar. Que te gusta el pimiento amarillo, pues le pones amarillo. A mí, ¿sabes lo que me pasa? A mí en la cocina es verdad que es un poco como el jazz. Porque cada vez que yo estoy en la cocina digo, ¡Jazz! ¡Jazz! Se me olvidó esto. ¡Jazz! Se me olvidó lo otro. O sea, es un poco de jazz. Muy bien. Imagínese... Ese sofrito tiene que quedar bien. Vale. Dale un poquito más de fuego, yo creo. Un poquito más de fuego. Aquí está el tope. Ah, está el tope. Está el tope. Con permiso, cojo un... Por supuesto, coja usted lo que quiera. Yo veo aquí en tu casa. Mientras me lo dejes, después aquí no te lo lleves. A ver, déjame. Que por cierto, el... Sí, tú, que estuviste aquí la semana pasada. ¿Eh? Tú sabes a quién te estoy diciendo. Devuélveme el cucharón, por favor, que solo tengo ese. Se creyó que no lo veíamos. Te robaron un cucharón. Así que... Se lo llevaron de recuerdo. No, se lo llevaron prestado. Se lo llevaron prestado. Vale. Lo que vamos haciendo poco a poco se va dejando aquí. Te voy a dar un truquito para que veas si las almejas, nuestras almejas cantan bien o si cantan mal. Es decir, si están buenas o si están malas. O si están malas. Vamos a lavarlas un poquito. Venga, pues espera que nuestro compañero Álvaro se acerque. Vamos a ir lavándolas, vamos a enjuagarlas un poquito. Voy a abrir esto un poquito por aquí. O sea, las enjuagamos un poco. Sí. Y aquí rápidamente vamos a ver si de repente la almeja se abre o no se abre. Por ejemplo, aquí hay una que se acaba de abrir. Ah, sí. Entonces, esta no va a cantar bien. Esta la vamos a tener que dejar fuera. Sí. Pues venga. Igual que esta. Hay dos que no cantan, por ejemplo. Vale. ¿Y eso por qué es? ¿Por qué se abren así? Pues porque como la almeja es un animal de agua, pues necesita estar en su hábitat natural. En su hábitat natural, sí. Las que se abren es que quieren decir que están muertas. Ah. Las que no se abren se van a abrir luego, que son las que no vamos a comer. Muy bien. Perfecto. Poquito a poco. No, y después ahí me hace gracia porque muchas veces vas a comprar almeja y te encuentras el cascarón solo. ¿Y qué pasó con esa almeja? El caso de la almeja desaparecida. El caso de la almeja, sí. Y lo que te iba a contar también antes. Sí. El fumet de pescado o un caldo de pescado. Lo ideal es que se haga pues eso, con estos arroces caldosos. Lo ideal es que se haga con un buen caldo de pescado. Claro. Que lo podemos hacer de diferentes maneras. Ponemos en un caldero durante unos 30 minutos una cabecita de pescado, un espinazo, un poco de cebolla, un poco de pimiento, un poco de perejil y media hora al fuego. Luego lo apartas, lo cuelas y tenemos aquí... Y ya tenemos el resultado. Caldo de pescado. ¿Para qué lo compren en Tetraviso y lo pueden hacer ustedes mismos en casa? Que también queda bueno. O le puedes poner a un litro de agua, le pones una becrende de pescado. Vale. Pues perfecto. Vale. Esto está un poco aquí como manga por hongos. Vamos a echarle una limpiada aquí rápidamente. ¿Cómo va ese sofrito? A mí me encanta eso, que vayan limpiando. ¿Cómo va ese sofrito? Pues mira, el sofrito está aquí esperando a que le digamos algo al sofrito. Los sofritos tienen que tener cariño, se tienen que hacer a fuego lento. Es que es la base y la clave de un buen arroz. Un buen sofrito. Pues perfecto. Pues yo cariño, más cariño no le estoy dando porque... Dale un besito o algo. Dentro de poco me separo y me caso con el sofrito. Aquí estamos ya, han pasado nada de esos 10 minutitos y ya tenemos el sofrito ya en su punto. Justito, ¿no, Ardiel? Está, está estupendamente. Mira, mira, mira cómo nos quedó. Mira, 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 mira cómo nos quedó. Este es el punto exacto del sofrito. Y ahora... Perfecto, ahora, venga, ¿qué seguimos haciendo? En lo que yo voy a escurrir las almejas. Sí. Por favor, hay que calentar un pelín con credez. Sí. Medio minutito al fumé. Al fumé. Lo calientas incluso ahí en el microondas un momentito. En el microondas, perfecto. Yo rápidamente... Voy a dejar esto por aquí. Oye, ¿y por qué lo calienta y no lo echa frío? Porque al arroz le pica como más un poquito así ese tema de las cosas calientes. ¿Ah, sí? Sí, a mí es un truquito que me dijo mi abuela en su momento. O sea, yo me lo creí y así lo hago siempre. Si es que es eso. Es que los trucos de la abuela, señoras y señores, van a misa. Las almejas cantarinas. Vale, pues esto nada, esto... Se las vamos echando. Una de atrás de otra. Echamos las almejas cantarinas. ¿Sabes lo que parecía que estaba mirando? La pantalla de salidas y llegadas de los vuelos. Mira, y mi vuelo... Retrasado, seguro. Atención, señores y señores. El vuelo de la compañía, el gusto es mío, ha llegado. Yo creo que eso ya está, perfecto. Que así está. Le echamos un poquito de pimentón dulce, pimentón de la vera, de este del bueno. Bueno, pues aquí está, aquí lo tenemos calentito. Pues échale un chorrito, Matías. Un chorrito así. Un poquito más. Ahí, perfecto. Vale, vale. Ahí. Un poquito de pimentón. Sí. Como media cucharita. Media cucharita. Perfecto. Y vamos a esperar, vamos a darle un meneíto. Sí. Es que ya las almejas ya están empezando a cantar. Ahí ya tenemos ya el sofrito con las almejas y... Ya están empezando a cantar. Ya están empezando a cantar. Están ahí a poquito a poco. Oye, pues ellas no pueden... Pues no pueden cantar solas, ¿no? Venga, venga. Ardiel es el momento de que la acompañe. De que tú lleves la voz cantante. Venga, venga, venga. En lo que yo meneo, por ejemplo, las almejas cantarinas. ¿Qué te puede esperar a ti unas almejas cantarinas? A ver. Todo se mueve al son de tus pasos. Toda palabra se dirige a ti. ¿Están escuchando? Todo se mueve al son de esta guitarra. Todo lo que hago, todo lo que hago, todo lo que hago, se lo dedico a la almeja. Mira, 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 qué contenta, mira qué contenta se ponen mis niñas. ¡Ay, mis niñas lindas! ¡Ay, ay, ay! Hoy, hoy en el gusto es mío, Oda a la Almeja Cantarina. Oda a la Almeja Cantarina, sí, señor. Oye, oye. Oye, hay que recordar que tu trabajo es Todos los Sentidos. Todos los Sentidos. Mi primer disco. Un niño que después de casi un año de gestación... Que se presentó hace poquito. Hace poquito en el SICA, efectivamente. En Las Palmas de Gran Canaria se presentó y nada, muy bien, ¿no? Fue genial, una noche maravillosa. Y ahí seguimos, seguimos trabajando, seguimos en ello con la música. Lástima no haber descubierto la Oda a la Almeja Cantarina para incluirlo. Lo hubiéramos hecho en directo ahí, directamente. Por supuesto. Y ahora ya lo que queda es... Sí, a ver. Tenemos la almejita, ya está todo perfecto. Pues queda echarle lo que nos queda, el arroz. El arroz, ¿no? Echamos el arroz. Perfecto. ¿Todo ardiente? Vamos a dejar un... Sí, yo creo que lo vamos a echar todo. Venga, vamos a ver. ¿Todito entonces? No, no, yo creo que está bien. Venga. Aproximadamente, arroz. Vamos a echarle el caldo que nos queda. Vale, todo este fumet. El caldo que nos queda. Metalizándome. Perfecto. Hay que ver el arroz caldoso. Los olores que está sacando ahora con este caldito de pescado ya, vamos. Muy bien. ¿Un poquito más o ahí está? Un poquito más. El arroz se lo van a beber todo, no te preocupes. Vale, ahí está bien. O sea, que al final casi, no sé, 750 centilitros de fumet. Igual se lo vamos a tener que echar todo porque vamos a ir viendo poco a poco. Porque va evaporándose. Claro, el arroz. O sea, ustedes tengan preparado un litro. El arroz, sí, mejor un litro. Más vale que sobre, que no que falte. Eso. Ya que tenemos un arroz caldoso, que es un plato de cuchara, necesitamos que se quede bien. Tú sabes que una vez a mí preparando un arroz caldoso. ¿Qué te pasó? Que tuvimos que comer pella de arroz. Pella de arroz. Sí, porque me despisté, dejé que se evaporara todo y se quedó una pella de arroz. Pues te voy a contar una anécdota buenísima. A ver, a ver. Yo creo que la primera vez que yo hice arroz tendría, pues, eso, unos 14 años o algo así. Ayer, ayer. Estaba de campamento, en una acampada, ¿no? Y nosotros... Tú eres scout también. Yo lo voy a scout, sí, señor. Te veo informado, sí, señor. No, espérate. Pues estábamos un grupito de cinco o seis chicos, estábamos haciendo nuestro arroz, ¿no? Ahí dijimos, vamos a hacer un arroz a la cubana aquí de la acampada, que nos va a quedar del 15. Estábamos haciendo nuestro arroz, nuestro calderito, nuestra busi, ahí en el campito, tranquilito. Nos olvidamos, el arroz se quedó ahí y luego cuando llegamos el arroz era arroz antigravitatorio. ¿Antigravitatorio? Tú le dabas la vuelta y eso no caía ni otra. Era una pasta... Bueno, pues yo espero que no nos pase con nuestro arroz caldoso. No, no, no. Mira, pues ya tú me has comentado una anécdota que te ha pasado con los scout, pero tú sabes que aquí en El Gusto es Mío tenemos una vez por semana una sección que se llama ¿Sabías qué? ¿Sabías qué? ¿Tú quieres aprender más cosas? Por favor. Pues mira, ¿Sabías que...? ¿Sabías que el ajo es un potente bactericida y que era considerado como un afrodisiaco en la antigua Grecia? Pues sí. Además, los egipcios alimentaban a los esclavos que construían las pirámides con ajos porque creían que les aportaba energía. En la actualidad se sabe que reduce el nivel de grasa y colesterol, disminuye el riesgo de infarto y trombosis y es útil contra la bronquitis, la tos y el catarro. Y si creen que existen los vampiros, ya saben lo que tienen que hacer. Pónganse un collar de ajitos en el cuello y ya verá cómo no se les acerca ningún chupador de sangre. Dile que pare esa noria que va cantando y pregonando. Se acabó, porque lo que tenemos que pregonar es que en el gusto es mío ya tenemos arroz caldoso con almejas cantarinas. Y Ardiel, ¿cómo comprobamos que ya está en su punto este arroz caldoso? Pues habrá que probarlo, digo yo, ¿no? Pues evidentemente. Una cucharita. No, dos. Uno para ti y uno para mí. Pues salud. A ver, tiene arroz caldoso, que no nos quede ni como un arroz simple ni como una paella, sino que si no te mire, mira que todo eso es un juguito. Al final es un plato de cucharada. También hay que decirles, hay que recordarles que en lo que estuvimos esperando le pusimos un poquito de colorante, ¿vale? Que se nos pasó al principio. A ver. Está en su punto. Yo creo que ya directamente a emplatar. Pues venga. Un platito. Pues aquí tienes el plato para emplatar. Mira, aquí tengo yo el cucharón. Pues aquí tiene y usted mismo, caballero. Vale. Con almejita, que se vea la almejita. Eso, eso. A mí me encanta eso, que tenga almejita ahí. Que le va a dar un saborcito especial. Pues nada, señoras y señores. Ya saben, en el gusto es mío hoy, arroz caldoso con almejas cantarinas. ¿Quieren saber qué es lo que le hemos puesto? Pues ahí están los ingredientes. Ingredientes. Para cuatro personas. Medio kilo de arroz. Medio kilo de almejas. Una cebolla. Cuatro tomates. Un pimiento verde. Un pimiento rojo. Dos dientes de ajo. Un litro y medio de agua. Aceite de oliva. Azafrán. Pimentón dulce. Y sal. Pues ya lo ven, señoras y señores. Qué mejor forma que empezar el fin de semana con este arroz caldoso con almejas cantarinas que nos ha hecho nuestro invitado, Ardiel Say. Ardiel, muchísimas gracias por haber estado en el gusto es mío. Un placer, Martí. El placer es nuestro. Buena comida, buena música, tu trabajo, todos los sentidos. Ahí estamos. Y lo que nos falta, despedirnos con buena música de la tuya. Bueno, por supuesto, faltaría más. Por supuesto. Martí, es un placer. Muchas gracias. Oye, a ti. No, si ya lo sabía yo. Mira que tú dijiste que la música mansaba a las fieras. ¿Qué dices? Pues mira, está mansita. Pero como no me fío de la vaca, que es de la cabecera del programa, que viene persiguiéndome desde que empezó, yo me voy. A ustedes les veo el lunes aquí en El Gusto es Mío. Ardiel, ahí te dejo. Amánzala. Porque esa no me fío de ella, ¿eh? Matías, Matías. La verdad que esta gente de la tele cada día está peor, ¿eh? Yo sigo a los amigos, señores. Hasta luego, nos vemos. Desgarra con tus manos las palabras del papel y borra de tu vida todo lo que no hace bien. Desgarra con tus manos las palabras del papel y borra de tu vida todo lo que no hace bien. ¡Gracias!